Buenas. Hoy les hablaré de la libertad de África. Son un fabricante de armas del sur de Asia mencionado varias veces en Action Taimani. Conocidos por su exoesqueleto puño de acero, Armored Walker Tempest, nanomáquinas que pueden mejorar a los soldados. La mayor parte de su tecnología aparece en manos de terroristas. Y también tienen armas biológicas demoníacas que venden. Bye everyone, have a good night. Okay, bye.